¿Qué es lo que se ha hecho en Colombia? ¿Qué es lo que se ha hecho en Colombia? ¿Qué es lo que se ha hecho en Colombia? ¿Qué es lo que se ha hecho en Colombia? ¿Qué es lo que se ha hecho en Colombia? ¿Qué es lo que se ha hecho en Colombia? ¿Qué es lo que se ha hecho en Colombia? ¿Qué es lo que se ha hecho en Colombia? ¿Qué es lo que se ha hecho en Colombia? ¿Qué es lo que se ha hecho en Colombia? ¿Qué es lo que se ha hecho en Colombia? ¿Qué es lo que se ha hecho en Colombia? Noticias Uno consultó a los voceros de las FARC en La Habana y dijeron que por ahora no se pronunciarán sobre este video. He decidido dar la orden al ministro de defensa y a los comandantes de las fuerzas de cesar los bombardeos sobre los campamentos de las FARC durante un mes. Los lineamientos generales. Los lineamientos generales de un proceso constituyente abierto para la transición hacia la nueva Colombia representan nuestra visión de país. Dan cuenta de la manera como queremos enfrentar programáticamente la potencia transformadora del actual momento histórico de la mano de nuestro pueblo. De una visión de ellos, entreguenos las armas y desmovilicen, hombre, pues qué le decimos nosotros, bueno, listo y usted nos entregan el poder. ¡Gracias! 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 Continúan reclutando menores y continúan rearmándose. Hace poco a Colombia llegó un barco chino cargado de armamento que iba para las FARC. Lamentablemente la decisión de la Fiscalía fue dejar que el barco continuara con el armamento a pesar de que los acuerdos internacionales indican que al ser un armamento que no venía registrado por el peligro que implicaba debió destruirse o decomisarse en Colombia, que fue donde cogieron el barco. Sin embargo, por orden de un fiscal, el barco continuó con todo el cargamento que llevaba de armamento para esta organización, seguramente para cometer actos de terrorismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!